Somos hermanas, Barbie y yo Más aventuras llegan hoy Sirena aquí, princesa ya ¿Qué pasa si logras confiar? ¡Imagina las posibilidades! ¡La aventura va a intentar! ¡Con porcubines sin parar! ¡Con porcubines sin parar! ¡Mi sueño se cumplirá! Barbie y Dream Topia ¡Mi sueño se cumplirán! El libro de conjuros dañado Una historia sobre respetar las cosas de los demás ¡Hola, Chelsea! Te devuelvo el libro de cocina que me dejaste ¡Adiós, Chelsea! ¡Oto, espera! ¿Qué? ¿Es que pasa algo? ¿Cómo estaban las tortitas? ¿Seguiste la receta? ¡Ah, sí! Estaban de miedo ¡Tengo que irme! La página está rota Antes no estaba así Ha sido un accidente, ¿vale? Solo es un libro Tampoco me ha parecido para tanto Pero sí que es para tanto El libro de cocina es mío ¡Ponny, espérenos! ¡Ponny, espérenos! Tiene ganas de ver a Melky El gato del castillo ¡Hola, compañera canina de Chelsea! Ni se te ocurra perseguirme ¡Nadie le hace caso al gato! ¡Vamos! Las aprendices de reina nos esperan en la biblioteca biblioteca. ¡Hala! ¡Cuánta magia! ¡Barbie! ¡Chelsea! ¡No os lo vais a creer! ¡El libro de conjuros no está! Lo necesitamos para el conjuro opuesto. No sé si lo sabéis, pero vamos a hacer que el día sea anoche para ver un espectáculo de estrellas fugaces. ¡Si encontramos el libro de conjuros! Tranquilas, se lo presté al príncipe alboroto. Quería aprender a hacer polvo de purpurito. Quitad de medio, animaluchos, que aquí llega el príncipe alboroto. Te devuelvo el libro de conjuros que me dejaste. Adiós, atadas. Gracias, alboroto. Llegas justo a tiempo. Vamos a buscar el hechizo. Bueno, me voy volando. Literalmente, con mi cinturón cohete. Alboroto, espera. ¿No quieres ver el conjuro opuesto? Van a hacer que el día sea de noche. O sea, que tendremos que salir. Ah, yo me quedo aquí a, en fin, a proteger el libro de conjuros. No pasará nada. Nadie molesta en la biblioteca. ¡Vamos! ¿Listas, chicas? Con toda la magia y todo el poder, ¡que el día a la noche empiece a ser! ¡Oh! Sigue siendo de día. ¿Pero cómo es posible? Si hemos hecho bien el conjuro. O quizás no. Revisemos el libro de conjuros. Voy a por él. Te acompaño. Melky está persiguiendo a Honey. Menudo cambio. Melky, has pasado tanto tiempo con Honey que ahora ladras como ella. ¿Qué pasa? Dime algo, compañero. ¿Honey? Honey acaba de maullar. ¿Qué está pasando aquí? Debe de ser el conjuro opuesto. Hemos convertido a la perrita en el gato. ¿Se puede anular el conjuro? Claro. Solo tengo que agitar la varita. ¡Oh! ¡Qué raro! Voy a hacer una prueba convirtiendo esa piedra en una flor. ¡Oh, no! ¡No tengo magia! Hola. ¿Alguien nota algo distinto en mí? A ver, a partir de la resplandeciente joya nueva de la corona. ¡Rey Elefante! ¿Estás... estás... ¿Soñando? Pequeño. Para ser un elefante, sí. Pero podría ser más pequeño aún. ¡Oh, no! Me voy a volver aún más pequeño. A ver si resolvemos esto. Si eres pequeño, lo opuesto debe de ser algo muy... ¡Oh! ¡Grande! ¡Un gato gigante! ¡Corred! No pasa nada. Solo es precioso. ¡Oh! El conjuro habrá salido mal. Hemos hecho que todo lo del reino sea su opuesto, menos el día y la noche. Gato en perrita, grande en pequeño, persona con magia en persona sin magia... ¡A lo mejor ahora yo puedo hacer magia! ¡Tengo razón! ¡Puedo hacer magia! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Hago magia! ¡Ah, ah! ¡Hala! ¡Yo también hago magia! Vale. A ver, eso ya tiene menos gracia. Volvamos a la biblioteca a leer el libro de conjuros para averiguar qué ha fallado. Sí, por favor. La verdad es que no me siento yo mismo. Pobre rey elefante. Pronto volverás a ser como antes. A no ser que el conjuro haya salido mal porque el libro estuviese dañado. ¿Estaba bien cuando lo cogiste al boroto? Ah, no lo sé. Casi ni lo leí. ¡Oye! ¡En fin, me voy volando! ¡Y esta vez de verdad! ¡Porque hago magia! ¡Nos vemos! Barbie, Chelsea... ¡Ah, menos mal! ¡A que las bolas de purpurina son las criaturas más serviciales del reino! ¡Pues ahora es al revés! ¡No nos dejan acercarnos al libro de conjuros! Chelsea, tienes razón. El libro de conjuros tiene que estar dañado. ¡Quiero verlo! ¿Pero cómo? ¡Si las bolas no nos dejan ni acercarnos! ¡Tengo una idea! ¡Ré! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Meow! ¡Meow! ¡Sí! ¡Bien! ¡Hay una página rota! ¡Seguro que por eso habrá fallado el conjuro! ¡Pero la página no estaba así antes de que Alboroto cogiese el libro! ¡Por eso se habrá ido con tanta prisa! ¡Tendría miedo de lo que viéramos! ¡Seguro que ha sido sin querer! Pero un libro dañado es muy grave para el reino de la montaña de purpurina. Sobre todo si es este libro. ¡Soy mágico, soy mágico, soy mágico! ¡Alboroto! ¿Has roto sin querer una página del libro de conjuros? Sí, pero no era mi intención. ¡No me ha parecido para tanto! Y me daba miedo contároslo. Alboroto, tienes que ser sincero cuando haces algo mal. Pero tranquilo. Podemos arreglar la página con magia. Barbie, no podemos hacer magia. ¿Cómo vamos a arreglar la página y anular el conjuro? Espera, yo sí puedo hacer magia. Y yo puedo ayudar para compensar lo que he hecho. Pues claro, buena idea. Agita la varita sobre la página rota. ¡Hala! ¡Es como celo mágico! Ahora tenemos que anular el conjuro. Toma, Chelsea, esto hazlo tú. Yo ya he hecho bastante por hoy. Gracias, Alboroto. ¿Qué hago ahora? Agita la varita al revés. ¡Así! Ahora di el conjuro de anulación. Las cosas salen mal y dan de qué hablar. Pero mi magia el conjuro anulará. ¿Ha funcionado? No lo sé. ¿Alguien puede quitarme de encima a esta pesada? ¡Que soy el gato del castillo! ¡Melky! ¡Vuelves a ser tú, amigo! ¡Yu! Me alegra tanto volver a ser como siempre, que hasta me da igual que me esté clavando las garras. ¡Ay, ay, ay! Ten cuidado, preciosa. ¡Uf, ha funcionado! Toma, Barbie. ¿Listas para volver a hacer el conjuro, aprendices de reina? ¡Con toda la magia y todo el poder que el día, la noche empiece a ser! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Hala! ¡Qué chulada! ¡Las bolas son serviciales otra vez! ¡Hala! ¡Por todas las estrellas! ¡Hala! ¡Eso sí que es magia! ¿Puedo ayudarte a pegarla? ¡Claro! ¿Me sujetas la página, por favor? ¡Bien! ¡Arreglado! ¿Te importaría volver a dejarme el libro de cocina? Te prometo llevar más cuidado. Pues claro, Otto. Confío en ti. Gracias, Chelsea.